Hola suscriptores y futuros suscriptores, bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de sucesiones. Vamos a encontrar el término enésimo de una sucesión. No se les olvide visitar mi página web www.millermatematicas.com.com Y veamos el ejemplo. Y dice, encuentre una fórmula para el término general a sub n de la sucesión, suponiendo que se mantenga el patrón de los primeros términos. En este caso la sucesión es 1, menos 2 tercios, 4 novenos, menos 8 veintisiete avos. Luego realice la representación geométrica de la sucesión en el plano cartesiano. Veamos la solución. Para solucionar este ejercicio es necesario determinar el término general a sub n a partir del patrón generado por los términos de la sucesión. ¿Qué significa esto? Como primera medida vamos a completar todos los términos de la sucesión en fraccionarios. Eso significa que teníamos 1, menos 2 tercios, 4 novenos, menos 8 veintisiete avos y el 1 que está solo, lo vamos a completar con un 1 para que nos quede como 1 sobre 1. ¿Qué queremos conseguir con esto? Que nos queden todos los numeradores y todos los denominadores. En consecuencia entonces vamos a encontrar el patrón de los numeradores y el patrón de los denominadores. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el patrón del numerador. Entonces escribimos los números, 1, 2, 4, 8, no vamos a tener en cuenta signos ni nada. Entonces con ello este se encuentra al reescribir los términos de la siguiente manera. Aquí encontramos nosotros 1, después tenemos nuestro segundo término que es el que debemos identificar siempre, buscarlo, y miramos acá cuál es su comportamiento. Aquí observamos que de 2 salta a 4, eso significa que esto es 2 por 2, 4. Y nuevamente aquí tenemos otro 2, porque 4 por 2 nos da 8, indicando que nosotros con ese seguimiento que tenemos ahí podemos determinar, escribirlo así. Aquí, 1, 2, el 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado, el 8 lo podemos escribir como 2 al cubo. Aquí, ¿qué tenemos? Ya tenemos 12, y este 1 pues no nos está siguiendo el patrón. En consecuencia entonces lo vamos a reescribir de la siguiente manera. 1 lo vamos a escribir como 2 a la 0, entonces nos queda 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, y observamos que todos tienen exponente, y una base, en este caso es el 2, que va a ser nuestro patrón, indicando que lo podemos escribir en forma general como 2 a la n, teniendo en cuenta que n es mayor o igual que 0. Ahora vamos a identificar el patrón del denominador de la siguiente manera. Entonces nuevamente tenemos aquí 1, 3, 9, 27, y nos vamos para el segundo término. En el segundo término observamos el comportamiento con respecto al siguiente, y vemos que 3 por 3 nos da 9, y en el siguiente tenemos que 9 por 3 nos da 27, indicando que lo podemos reescribir de la siguiente forma. El 3, el 1, el 9 lo podemos escribir como 3 al cuadrado, el 27 lo podemos escribir como 3 al cubo, eso indica que aquí tenemos puros 3, pero el 1 no está con nuestro patrón. En consecuencia pues lo podemos nuevamente reescribir, teniendo en cuenta que cualquier base elevada a la 0 nos da 1, en consecuencia tenemos que esto nos queda como 3 a la 0, 3 a la 1, 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la 4, etc. Y observamos nosotros que tenemos la misma base 3 con el exponente, en este caso empezando desde 0, indicando que podemos escribir esto en forma general como 3 a la n, y 3 a la n con la condición de que n sea mayor o igual que 0, vendría a ser el patrón de los denominadores. Ahora, ¿qué sucede? Pues tenemos que a sub n, que son los términos de nuestra sucesión, escritos de la forma 2 a la n sobre 3 a la n, los podemos reescribir como 2 tercios elevado a la n por propiedades de exponentes, base diferente con el mismo exponente lo podemos escribir de esta manera, teniendo en cuenta la condición que n es mayor o igual que 0. Pero, como la sucesión empieza desde n igual a 1 para nuestro caso, entonces esta sucesión la debemos reescribir de la siguiente manera, 2 tercios elevado a la n menos 1 con n mayor o igual que 1. Si observamos nosotros al reemplazar n por 1, 1 menos 1 nos da 0, 2 tercios a la 0 es 1, el primer término. Entonces, ahí hemos construido nosotros el a sub n correspondiente. Seguidamente se tienen en cuenta los signos de los términos de la sucesión, es decir, el primer signo era positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, el cuarto negativo y así sucesivamente, los cuales podemos representar con el siguiente factor, menos 1 a la n. Pero, menos 1 a la n, teniendo en cuenta que la condición es n mayor o igual que 0. Si reemplazamos 0, pues menos 1 a la 0 nos da positivo. En consecuencia debemos cambiarlo porque necesitamos que la sucesión empiece desde n igual a 1. En consecuencia nos quedaría menos 1 elevado a la n menos 1 y aquí tenemos la condición n mayor o igual que 1. Finalmente la sucesión queda como a sub n igual a menos 1 elevado a la n menos 1, multiplicado por 2 tercios elevado a la n menos 1, con la condición de que n sea mayor o igual que 1. En consecuencia lo podemos reescribir como a sub n, el término general de menos 2 tercios elevado a la n menos 1, con n mayor o igual que 1. Veamos si cumple los primeros cuatro términos. Entonces observemos, con n1, 1 menos 1 nos da 0, cualquier base elevada a la 0 nos da 1, positivo. Ahora veamos cuando n vale 2, entonces si es 2, nos quedaría 2 menos 1, 1, nos da menos 2 tercios elevado a la 1, menos 2 tercios. Veamos con n igual a 3, 3 menos 1 nos da 2, positivo, porque este signo negativo va a cambiar a positivo. Y 2 al cuadrado, 4 y 3 al cuadrado, 9. Y el siguiente, con 4, 4 menos 1 nos da 3. 3, entonces nos queda negativo porque el exponente es negativo. Entonces 2 al cubo, 8, menos 8, sobre 3 al cubo, 27. Es decir que nos queda menos 8, 27 avos. En consecuencia se nos cumplen los elementos 1, menos 2 tercios, 4 novenos y menos 8, 27 avos. Es decir que este es el término enésimo de nuestra sucesión o término general. Veamos la gráfica. Entonces aquí en la gráfica observamos nosotros que para nuestro elemento 1 es 1. Entonces aquí lo tenemos representado en el plano cartesiano, 1, 1. Para nuestro siguiente elemento tenemos que es menos 2 tercios. Entonces para el 2, segundo elemento, menos 2 tercios. Y aquí lo tenemos. Para el tercer elemento vendría a ser el 3 y ese está con 4 novenos. Y aquí lo tenemos representado. Y así sucesivamente. Para el cuarto elemento quedaría menos 8, 27 avos. Y aquí observamos nosotros el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y décimo segundo elemento. Y aquí tenemos nosotros la sucesión, que es una sucesión alternada. Empieza u oscilante. Que ya. No se les olvide que ahora en los títulos de mis videos estoy colocando en la parte superior los cash stats que te van a ayudar a llegar a la información de la temática que estás buscando mucho más fácilmente. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea jamás ante otra frente se doblega. Ni se rinde servir a quien lo traja. Si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Chao.